Muy acertada esta iniciativa del INDERVA, de nuestro alcalde Alfonso Erjas, del apoyo que da el INDER Santander y la gobernación. Es algo muy bueno en la reapertura de nuestra economía y qué mejor que hacerlo con el deporte. Excelente, ya tienen mucha experiencia la organización de eventos, es una ciudad magnífica y la gente o los visitantes están muy contentos, sobre todo de volver a la competencia, volver a un escenario deportivo, pues es aquí donde se hace la reapertura a nivel nacional del atletismo. Muy buen nivel, la categoría sub-20 es el futuro del atletismo colombiano, con una gran delegación de Santander, donde integran más de 10 deportistas de Barranca Bermeja, esta selección Santander, una delegación que se aproxima a las 40 personas y por supuesto contento de que ellos estén en competencia, pero se ve muy, muy, muy buen nivel.